Comerciantes de Aristóbulo del Valle están muy preocupados por esta situación. Bajas ventas y los altos costos que deben afrontar para reponerse después de un robo. Por esta situación es que ya muchos piensan directamente en bajar las persianas. La mayoría de los locales cuentan con un sistema de seguridad mínima, con rejas, con cámaras, con alarmas, pero esto no es un impedimento para los ladrones. Robos, mecheras, asalto es moneda corriente para los comerciantes de ese centro comercial asilo abierto. Desde la asociación que los nuclea están en estado de alerta y reclaman mayor presencia policial. Aristóbulo del Valle, una avenida tan concurrida y comercial como insegura. De noche, el ingreso a comercios rompiendo vidrieras o a través de los techos, como ha ocurrido en varias oportunidades. De día, el accionar violento de motochorros a cualquier hora o el trabajo hormiga de mecheras dentro de los negocios. El motivo de esta convocatoria es la ola de inseguridad que venimos sufriendo en los últimos días y debido a que no hemos tenido respuesta desde el ministerio, ya que el 8 de mayo hemos presentado una misiva solicitando una reunión con las cúpulas policiales y el ministro Pujaro. Debido a eso, hemos convocado a los comerciantes porque siguen los hechos de inseguridad. Cabe destacar que nos han respondido esa misiva. Se pusieron en contacto a disposición, pero nos dicen que es complicado generar esa reunión. ¿Nos últimos días? ¿Es algo que nos notan que ha aumentado en pocos días? Ha aumentado. Estos últimos dos meses hay más, se nota. Incluso robo de mecheras y la situación económica, tanto para el comerciante y demás, un robo de estos implica mucho. ¿Hay determinados horarios o es durante todo el día? Lo principal es a la noche, cuando la avenida queda sola, digamos. En el último tiempo, en dos meses, tenemos marcado 20 robos fáciles y un cuarto son de mecheras. Pocos policías caminantes y cámaras de seguridad que no siempre funcionan, según los comerciantes, terminan configurando un escenario donde los hechos delictivos parecen no tener freno. Un último relevamiento así lo confirma, por lo cual exigen medidas concretas. Nos decías que llevas nueve años en el comercio. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo tuve dos episodios de rotura de vidrio con robo de mercadería. Yo estoy en Aristóbulo, justo esquina Llerena, y de noche, como ella comentaba, queda más oscuro sobre la avenida. Sobre Llerena, en realidad, porque la iluminación ha cambiado gracias a esta comisión. Han puesto más luces, es un poco más iluminada, pero por ahí sobre las laterales está más oscura y es el momento donde roban y rompen los vidrios. Llevan lo que está a mano, pero vienen organizados porque rompen los vidrios con palo, con piedra. Además, como esta ola de inseguridad no para, y nosotros tenemos que realmente pedir más seguridad, por lo menos más caminantes.